Solidaridad con los mineros de Tawisit, Marruecos, que ocupan la mina. Envía correos electrónicos a la gerencia para apoyar a los mineros en sus exigencias. Por su respeto y su dignidad, los mineros de Tawisit pasan a la acción directa y ocupan su mina, Solidaridad. Según Aziz Reba, ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos, el sector minero es un pilar del desarrollo económico y social del país. Desarrollo económico puede serlo, pero desarrollo social, seguro que no. Las condiciones de trabajo en las minas a menudo siguen siendo primitivas, ya sea en términos de salarios, salud o seguridad. Tomemos el ejemplo de la mina Montaoua con acento circunflejo M, Jvelaoua con acento circunflejo M, ubicada en Rit, el segundo municipio de la provincia de Kenifra, en el Atlas Medio Marroquí. Pertenece a la empresa minera Tawisit, CMT, líder marroquí en la producción de concentrados de plata y plomo. Esta sociedad cotiza en la bolsa de valores de Casa Blanca, entre sus principales accionistas se encuentra en la empresa Asia Maroc Minin, a su vez filial de los EADFUN y la CIM, caja interprofesional marroquí de pensiones. Por lo tanto, cabría esperar que con un accionista formado por un caja de pensiones, trata bien a sus empleados. Pues no en absoluto. Ya en 2019, los mineros debían iniciar un movimiento de protesta en puntos básicos, la mejora de las condiciones laborales y de su situación social, así como la garantía de las medidas de seguridad sanitaria imprescindibles para trabajar en las minas. Los sindicatos se habían apresurado a supervisar el movimiento y habían negociado un protocolo con la dirección que finalmente debería tener en cuenta la salud y las condiciones laborales de los mineros. Para mostrar la importancia y la seriedad del protocolo, incluso un representante del ministro de Minas había realizado el viaje para dar testimonio de la firma y así significar que el ministro, miembro del PJD, Partido Justicia y Desarrollo, islamista, estaría atento a su ejecución. Por supuesto, a cambio, los empleados tenían que comprometerse a aumentar mucho su productividad y lograr metas de producción más altas. Los empresarios nunca dan nada gratis, siempre buscan incrementar sus ganancias y por ende en nuestra explotación. Un año después del acuerdo del sindicato con el patrón, los trabajadores hicieron sus cuentas, cumplieron su palabra y alcanzaron el 98% de los objetivos de producción marcados en el protocolo, a pesar de un año 2020 complicado por la crisis de Covid. Por el lado del patrón, es muy simple, nada. No puso en práctica lo que dijo que haría. Entonces, el 10 de diciembre de 2020, los mineros dijeron basta y pasaron a la acción indirecta. Ocuparon su herramienta de trabajo para presionar al patrón, 100 mineros en huelga retuvieron la mina, 700 metros bajo tierra. Y otros 200 quedaron en la superficie, alternando manifestaciones y sentadas de solidaridad para popularizar la huelga y también para organizar la logística y el aprovisionamiento de los ocupantes. Porque el despotismo y la terquedad de la administración han crecido hasta el punto de prohibir el suministro de alimentos y el sustento de los mineros que realizan la sentada en el fondo de la mina. Por supuesto esta situación era insoportable para los sindicatos, el incumplimiento del protocolo por parte del patrón cuando los trabajadores habían trabajado más, muestra claramente la inutilidad, e incluso la perversidad, de estas negociaciones sindicato patrón. El hecho de que los trabajadores decidieran actuar directamente ocupando su lugar de trabajo, para presionarlos, podría ser un mal ejemplo para otros trabajadores si su lucha tiene éxito, es decir, la de autoorganizarse en sin sindicatos reformistas. La UNT, Sindicato de Trabajadores Marroquíes, y su organización internacional, Industrial Global Union, se pusieron en contacto urgentemente con el primer ministro para llamar su atención sobre el riesgo que esta situación podría representar y sobre la urgencia eliminar la situación abriendo nuevas negociaciones. El mensaje fue bien recibido ya que ni uno ni dos, fue Miloudi Mogharic, el secretario general de la UNT, quien vino en persona a discutir con el director de la mina. Por supuesto, lo primero que el sindicato pidió a los huelguistas antes de iniciar las negociaciones fue que pusieran fin a la huelga de ocupación de la mina. Por lo tanto, los huelguistas abandonaron la mina el 21 de diciembre, después de diez difíciles días de ocupación. El líder de Industrial Global Union luego felicitó, UNT y los trabajadores por los avances. Acogemos con beneplácito los importantes pasos hacia el inicio de negociaciones. Instamos a la empresa a aprovechar la oportunidad de entablar un diálogo genuino con el sindicato para lograr una producción sostenible y el respeto de los derechos legítimos de los trabajadores. Insta a la empresa a aprovechar la oportunidad para entablar un diálogo, es decir, el sindicato le está pidiendo al patrón que acceda a hablar con ellos, pero todavía no ha conseguido nada. Una nueva reunión para reanudar las negociaciones se espera que las sesiones comiencen el 24 de diciembre para discutir las demandas de aumentos salariales, la mejora de las condiciones de trabajo en la mina, el tema de los trabajadores subcontratados y subcontratados, y un compromiso de la dirección de respetar el derecho de asociación y no despidir a los huelguistas. Los mineros han demostrado una valentía y una fuerza ejemplares al ocupar su mina 700 metros bajo tierra, en condiciones peligrosas para su salud. Ojalá no vuelvan a ser traicionados por los sindicatos en las negociaciones. Mientras tanto, démosles todo el apoyo posible. Por ejemplo, enviando correos electrónicos a la dirección de la CMT para exigir, guión respeto y dignidad a los mineros, que son los únicos creadores de riqueza en la CMT. Salarios dignos que permitan ganarse la vida, para todos los empleados, sea cual sea su situación. Condiciones de trabajo dignas, de acuerdo con las normas internacionales para la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Respeto a la libertad de asociación y expresión, así como al derecho de huelga. Compañeros solidarios a ambos lados del Mediterráneo para contactar con la dirección de la empresa, fax, más 212, 0, 522 78 68 71 Correo electrónico, sieje.cmt arroba cmt.ma teléfono, más 212, 0, 661 31 32 95, 0, 522 78 68 61.